¡Mira, Kiko! ¡Hola, ores, va ahí también! ¡No, no! ¡Te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros para ayudar a cumplir las drogas! ¡Eh, toma! ¡Mira! Tienes que ir grabando, eh. Como si estuvieras jugando con ella. ¡Ale un besito, Martino! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ale un besito, perrero! ¡Vale! ¡No, no, no!